¿Qué es el Presidente Amina en estos tiempos? Extraordinario. Cada que el señor Presidente visita Veracruz es para traernos buenas noticias. Yo expreso mi agradecimiento a nombre del Congreso, a nombre del pueblo de Veracruz, a nombre del pueblo de Veracruz, por el cariño y el respaldo que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha dado al pueblo de Veracruz. Bueno, esto hay que reconocérselo, hay que agradecérselo y sin duda alguna nos da certidumbre a los veracruzanos que cada día vamos a ir saliendo de los problemas que tenemos con el respaldo del señor Presidente de la República y con un gran trabajo que viene haciendo Cuslava García Jiménez al frente del Estado de Veracruz.